Si está en tratamiento contra el cáncer, es muy probable que su nivel de estrés haya aumentado. En una encuesta reciente, más del 80% de los oncólogos dicen que con frecuencia ven problemas de salud mental en sus pacientes. Entre los hallazgos encontrados tras encuestar a más de 240 oncólogos en consultorios hospitalarios y comunitarios, están los tipos de problemas de salud mental más frecuentes, son de trastornos de ansiedad en un 83% y trastornos del estado de ánimo en un 81%, además de la depresión. En la encuesta, más del 90% de los oncólogos están de acuerdo o muy de acuerdo en que la salud mental tiene un impacto significativo en los resultados del cáncer, porque es posible que no acudan al tratamiento según lo programado o dejen de tomar los medicamentos. Gracias por ver el video.